Me gustaría poder usar esta plataforma, Miss Universo, para transmitirle a las personas que dejemos el egoísmo a un lado. Realmente necesitamos del otro, necesitamos la ayuda de los demás para poder salir adelante. La violencia en general es algo que debemos erradicar a través del amor, porque estamos creados por una persona que es Dios, que nos trajo a este mundo para ser felices y para amarnos entre nosotros. Somos todos iguales, somos humanos.